Estamos en la normalidad, volvimos al 100%. Llegamos a tener un descenso, siempre hablando de números gruesos para no confundir, pero llegamos a tener el 60% del tránsito en el peor momento y hoy estamos en un 100%. Hemos vuelto a los valores anteriores a la pandemia. Por su parte, la situación del sistema de transporte público ha tenido una fuerte crisis por la pandemia. Lo que nadie estaba preparado era para recibir el impacto que se recibió ninguna de las cuatro empresas, ni el sistema, ni nadie estaba preparado y por eso lo que estamos haciendo es esta salida que de alguna forma es colectiva porque el Poder Ejecutivo está haciendo su aporte, la Intendencia está haciendo su aporte y las empresas y los trabajadores están haciendo su aporte porque es tan grande el impacto que ninguno de esos cuatro actores principales tenían la espalda suficiente para soportar el golpe que tuvieron. En algún momento llegamos a tener el 20% de la recaudación. O sea, estamos hablando de 100 millones de boletos en el año que no van a entrar en el sistema. Por este hecho, la Comuna Capitalina pedirá a la Junta Departamental lo autoriza a solicitar un préstamo al Banco República de unos poco más de 350 millones de pesos, es decir, unos 8 millones de dólares para hacer frente a la crisis que padecen las empresas de transporte de pasajeros y como este sería amortizado en cinco años y excede a esta administración necesita la aprobación de los sediles con una mayoría especial. En cuanto al flujo de unidades en la calle, la Intendencia junto a las empresas se aprestan a aumentar las frecuencias para acompañar la mayor demanda de boletos actual. Hoy estamos en un 75%, vamos a ir el 3 de agosto, el lunes 3 de agosto, después de las vacaciones vamos a aumentar un 10%, vamos a quedar en el 85% de la oferta. En cuanto al uso de tapabocas en el transporte capitalino está siendo supervisado por inspectores, secundados por dos policías y no se registró ningún incidente. También dijo Intamuzú con respecto a la higiene de las unidades que se reforzó mucho el trabajo y se mantiene. Se desinfectan las unidades hasta dos veces en el día, se hace ese trabajo en las terminales, limpieza de pasamanos, la limpieza que nos permite hacer el tiempo de espera en las unidades. Ese creo que es un tema que podemos decir que el sistema de transporte ha resuelto, el tema de la higiene. Tú hablabas de la estética, lo cual compartimos. Creo que todos podemos ser testigos. Con la simple observación ya no se ven aquellos ómnibus con falta de higiene, eso ya dejó de existir. Gracias por ver el video.